Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Diana Balsa y el día de hoy estamos en Los Olivos y estamos comiendo, nos venimos para acá a hacer unas cositas y estamos comiendo ya él va a empezar a comer y yo estoy esperando mi lomo saltado, vamos a probar lomo saltado y a medida que vaya grabando les voy mostrando lo que voy haciendo, mi super amorelato, mi lomo saltado con mi respectiva pinca cola, ya voy a probarlo, espero me guste bueno y ya estoy aquí, voy a probar el lomo saltado está super divina mi comida, me encantó estoy enamorado de su lomo saltado, saluda pues di hola Dayanitas y Dayanitos, le da pena saludarlos, pero si estoy con mi amiguita y si ya comimos verdad que ya comimos sabroso, pero que se llama mis amiguitas, mis amiguitos se llaman Dayanitos y bueno hermosura ya vamos caminando por aquí, estábamos buscando un cuy, no sé algo así que le mando a la mamá de mi amigo entonces estamos buscando esas cositas, ya comimos, estamos por aquí, estoy enamorada de esto es así como que super verde y me encanta vamos a ir para Plaza Norte porque nunca he ido y les voy mostrando por allá bueno y ya llegamos aquí a Plaza Norte, voy a conocer, vamos a caminar un poquitico y después nos vamos para la casita, ya estamos por aquí, vean esta cosita hermosísima es como una fuentecita, ay tiene un perrito, un perrito hermoso aquí mira velo, un osito, vean ese osito, es un perrito, es hermosísimo estoy aquí y me acuerdo cuando viajaba con mis papás y estoy aquí y me acuerdo cuando viajaba con mis papás y así me pongo un poquito triste no, pero bueno ya pronto vamos a estar junticos y si ay si pero esta es super hermosa, me encanta bueno a medida que vaya pasando y esas cositas les voy mostrando vean esas rositas, son hermosas, yo soy amante a las rosas, me encantaron ay son bellísimas estamos viendo unas hermosuras de ropitas de bebé y más ahorita les voy a mostrar como voy a vestir a mis hijos cuando los tenga los voy a vestir como su abuelito, super hermosos así como unos señoritos super elegantes, ay si ya les voy a mostrar vamos a ver si por aquí hay, porque por allá atrás había pero no grabé entonces creo que no hay por aquí bueno a medida si veo por allá los muestro bueno lo voy a vestir así a mi bebecito como él, así como todo un señorito super hermoso, me encanta vean este, vean, ay que hermoso, así como ese super bello como su abuelito, lo voy a vestir, hermosísimo y nos encontramos esta cosita aquí que super divertido estamos aquí en una tienda porque él no puede salir sin entrar a una tienda, o sea él tiene que entrar a una tienda verídicamente voy a ver los balones para regalarle uno a mi hermanita cuando venga para tenérselo y entonces, porque le encanta el fútbol, igual que yo, sale igual a su hermana vamos a comer algodón, es azulcito y tiene como la forma de un corazón contento de corazón y entonces estamos aquí en una tienda con el algodón y aquí me voy comiendo mi algodón pero no lo puedo sacar porque lo partí saqué el palo o sea lo saqué de ahí literal lo partí que soy tan, tan, pero tan delicada que lo partí le di un golpe con el algodón a él a mi amigo y lo partí pero está divino mi algodoncito está super rico estoy aquí caminando todo esto porque yo no conocía y yo quiero conocer entonces estamos aquí y si, todavía me estoy comiendo mi algodón y aquí abajito a ver si se ve si se ve estoy aquí arriba en lo más alto amore, yo quería preguntarles a ver si bueno, no sé qué les parece si hago una cuestión de imitando fotos de Rihanna un video imitando fotos de Rihanna así que qué les parece díganme si les gusta la idea o no les gusta vamos a ver depende de lo que ustedes me digan si me dicen que sí van a colocar hashtag si Dayana si no, no comenten nada o sea, si no les parece no comenten nada les voy mostrando si veo algo así como que súper bonito me iba a tomar una foto con con una persona que estaba vestida no sé, tenía un traje pero no pude me dio una rabia pero sí si veo algo así súper bonito se los muestro qué súper curioso ve abajo hay o sea son como unas lámparas pero de flores y no nos va a dar tiempo de bajar porque ya es tarde pero qué hermosos son y mira ve abajo cómo tienen esas lucecitas qué hermosas ay me encantó son divinos será para la próxima que los vea será no sé bueno linduras y hasta aquí el vlog de hoy me voy a poner ya mi suetercito porque está haciendo muchísimo frío espero se suscriban y le den muchos likes los quiero muchísimo carambañeros se oscurecieron mis días alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba triste mañana sentí perder un tesoro mi caballo rucio modo donde yo siempre coleaba lo hallaron en el potrero en el potrero con la nuca reventada parece que una centella le dio una vuelta de campana quién se iba a imaginar que a mi caballito algo más no le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada partí enseguida al conocer la noticia viendo la caballeriza un poquito solitaria llegué al lugar donde estaba mi caballo vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas más a la orilla del río con otras bestias andaba la potras hay nadando vuelta y relinchando bastante desesperada pobre mi caballo rucio arrodillado con la cabeza encajada cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas pasó la brisa desensillando añoranzas mientras una garza blanca observaba en la cañada cantó un carrajo en una punta de mata y una triste paraula te engudeció la sabana la que está la que está en una punta de mata que son y una